Te glorifico Dios, porque eres digno de alabar Te glorifico Dios, porque eres digno de alabar Te glorifico Dios, porque eres digno de alabar Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Te glorifico Dios, porque eres digno de alabar Te glorifico Dios, porque eres digno de alabar Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Hosanna, te bendigo Rey, te bendigo roca de mi salvación Hosanna, 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 te bendigo roca de mi salvación Gracias.